Los facultativos del Hospital General de Alcazar de San Juan han desarrollado una aplicación informática para detectar los rasgos que anticipan el síndrome de Down mediante una ecografía. Se utiliza cuando la persona embarazada no tiene un screening o una analítica durante el primer trimestre o las 12 o 13 semanas primeras de embarazo. Y nos aparece con 16-17 semanas sin ningún screening previo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es aplicar el screening que tenemos en esta aplicación. Con eso a la señora también le establecemos un riesgo y la señora en función de eso decide porque el diagnóstico definitivo es mediante pruebas invasivas, que es una neocentesis. ¿Qué es lo que pasa? Que esas pruebas invasivas tienen su riesgo de pérdida de embarazo y las señoras no están dispuestas a asumirlo en general. Para desarrollar esta aplicación informática ha trabajado un grupo de entre 7 y 8 especialistas, ginecólogos y obstetras que han examinado una amplia literatura científica repasando hasta 800 artículos en medios especializados internacionales. De los cuales seleccionamos unos 150, los evaluamos, sacamos las fórmulas y estas las hemos publicado en varias revistas. Una de ellas, una revista americana, el Trasano, Stetris and Ginecology y otra que es británica en el prenatal diagnosis y a la vez nos ha servido de base para implementar estas fórmulas en una aplicación que ellos ya pueden utilizar en la práctica diaria. La nueva aplicación ha tenido como resultado una reducción masiva de intervenciones de amniocentesis además de la tranquilidad que proporciona a las pacientes. El método detecta los marcadores que anticipan la enfermedad de Down. Y son cosas tan frecuentes y eso cualquier embarazada seguro que lo sabe o conoce a alguien que lo haya tenido, como un foco hiperecogénico cardíaco o pielectasias, o un hueso nasal acortado, o un pliegue nucal aumentado, todas esas cosas que por sí solas no son malformaciones. Un número corto, un fémur corto. Además de crear esta aplicación informática, el mismo equipo está desarrollando versiones para los sistemas Android y Apple para teléfonos móviles. Que nosotros, como nos ha resultado muy útil, lo que hemos intentado es crear una aplicación para móviles y crear una base que sea de utilidad a otros ginecólogos como nosotros, que se encuentren en ambientes circunstancias y que no sepan muy bien cómo establecer ese riesgo. Pensamos que es algo muy útil. Eso sí, esta aplicación es de uso exclusivo para ginecólogos y profesionales de la medicina que sepan interpretar los datos, así que no les va a resultar útiles a las propias embarazadas.